Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que va a bajar Y toda mi gente se mueve Y ya le movamos los tiempos Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve Y ya le movamos los tiempos Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Y ya le movamos los tiempos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!